La vida es un camino que no sabemos otro día. Tampoco sabemos qué nos espera detrás de una curva que nos suele coger desprevenidos. Pero eso es lo bonito de la vida. Avanzar y avanzar, disfrutando de lo poco o lo mucho que nos da el camino. En este día, en este momento, eso es hacerse mayor. Otros lo llaman envejecer. Y a veces, cansa mucho. Cuando ya parece que el camino está muy avanzado, la fuerza es planquera. En esos casos, es importantísimo que alguien te ayude y te cuide. Lo ideal es que sean nuestras familias. Pero a veces no es posible. Porque la vida nos agapa a ellos también. Trabajo, cuidado de los hijos, vivir en otra ciudad. En esos momentos, se agradece que hayan hogares que nos ayuden al sobrellevar los últimos pasos de nuestro camino. Las residencias son muy elegidas también. No son tu familia, pero intentan cada día. Esto es bonito. Sentirse arropados. Y queridos. Las residencias de la Ares tienen un plus de solidaridad. La cuestión no es solo tener menos enfermedades, sino sentirnos mejor. Cuidado, cuidado, querido y respetado. Aunque algunos lo han olvidado, nosotros no somos simplemente nuestro pasado. Somos vuestra historia. Somos vuestras raíces. La Ares nos da el escenario ideal para hacerlo. Ser de Lares es tener la oportunidad de ser un poco mejores personas. Ya sea en la residencia de don Mariano Marín Blacher, de tierra. En Santo Ángel, aquí tenéis el amparo. En Santa Isabel, en Villanueva. En San Francisco, a día. En San Pedro, en San Pedro del Pinatal. En Nuestra Señora de Fátima, en Molina. En San Diego, en Lorca. En Virgen del Mar, en Cartagena. En La Murísima, en Mazarrón. En Hogar de Nazaret, en El Rito de Sera. O en San José, en San Javier. No lo olvides. Lares. Lugares de vida. Tu vida. Nuestra vida.